Hola chavales a un nuevo vídeo Hoy continuaremos con la saga de Uncharted Que se ha quedado muy emocionante Así que vamos allá Vale, seguimos donde nos quedamos con el coche Vale, tenemos que ir al último lugar del mapa Que está señalado Vale, voy bien ahora Bajamos por aquí Subimos, cruzamos el puente Subimos por aquí, arriba Subimos más para arriba Y llegamos Y llegamos Bien Vale Bailamos Bailamos Hay que esperar a la montaera Y vamos allá Y saca No voy a decir que me os perca ¿Lista? Seguí, está Que bonita la cascada Hola, que feos Bienvenida al centro de Halleby El último paradero conocido del Colmillo de la Baza Espectacular ¿Con quién te peleas? Uy, lo siento Será por la erosión de la cascada Y con contra Un momento Ajá En la corona No es desgaste ¿Tienes razón? ¿Una torre? ¿De vigilar? Así entrarían las cosas He oído hablar tantas veces de este sitio ¿Tantas veces de este sitio? No puedo creer que lo esté contemplando Hazle una foto ¿Y se la envías a tu padre? Gran ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un motor? Saca el abierto Y se la enseñas en persona No Es que Ya es tarde para Submovar las técnicas Bueno chavales Seguimos El pasaje Realmente es bonito Muy bonito Me está gustando mucho los gráficos Está muy guapo Es difícil Vale Seguimos por aquí Y ahora Para que se da Ahí abajo Vale Vale Bueno chavales No 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 Vale Bajamos Vale Por aquí no Desde por aquí Si no sé ¿Dónde estás? Vale Por aquí Para abajo Oh Que me choco Soy Indiana Jones Indiana Jones Vale Arriba Perfecto Seguimos Vale Vengo Voy a hacer una foto El pasaje es bonito Vengo 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 ¡Gracias! Vale, me encontré en brazos. Por aquí, en el centro. Para allá. Y ahora, por allá. Vale, vamos a la mano. Tengo que saltar en su mano. Ahí está. En su mano tengo que ir. Vamos por la mano de la estatua. No, no. Vale, por su mano. Arriba. Vale, perfecto. No. Seguimos. Creo que ahora en los tiempos, se supiera que llegara más. Ojo. Oh, chaval. No es para nada seguro, por cierto. Ya, ya. Este podré estar aquí. Sí. Escúlalo. Ya te acaso. Madre mía. Nos vemos en el próximo vídeo. Dime. Vamos. Arriba. Lista. 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 Ahora ya vamos. ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? ¿Sabes que sí? Vale. Ah, la otra suelta. Vale. Ahora. Vale. Vale. Y... Ahí vamos. Vale, perfecto. Y llegamos. Vale. Vale. Subimos. Para aquí. Vale. Vale. Para allá. Madre. Vale. 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 Por aquí no. Por aquí. Podemos ir subiendo. Por aquí. Vale. 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 twentiesmanos. Vale. Vale. Veamos. Vale. 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 Vamos a la Jones y ahora se van para allá Debe decir, vale Me suelto Vale Perfecto Vale, seguimos Hemos entrado por una especie de cueva Vale Entramos Esperemos que más que estos dos Buenos Vale, aquí hay una banda ¡Vamos! Vale, son unas figuras Y aquí hay Una Madre Bueno, unas imágenes que no están colocadas, no están colocadas bien Están descolocadas las imágenes y supongo que hay que colocarlas las imágenes en el lugar que les corresponde Vale, vamos a pegar aquí y a ver qué pasa Se ha movido, vale, se ha movido el muñeco hacia otro lado, vale, el dios Vale, tu cara ya da, vale What the fuck Ha ha ¿Quieres movido? ¿En serio? Adolfino 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 Mira, la derecha ya está en un momento, ¿vale? Vamos a poner esta, al otro lado. Vale, esta la derecha. No. Eso. Y, igual, es así que está ahora bien. Y, igual, es así que el trocito de... Ah, ¿no? Es que es eso. Vale, ya está en lo descolocado. Ah, vale, que sí que es cuadrado. Vamos aquí, esta la coloco en el medio. Vamos aquí, esta la coloco al final. Vale. Ya sé cómo. Es el arco, la primera. Es el arco, la primera. Es el arco, la primera. Madre mía. ¡Tatín, total! Esta la llevo para allá. Creo que está. Y, igual, tenemos esta. Se ha abierto a la puerta, chavales. Salimos de aquí. Allá vamos. Crecemos los dedos. Ah, muy bien. ¿El arcefacto? No sé. No sé. No hagas que el sueldo. Eres un mormo. ¿Listo? Eres un mormo. Oh, cuidado. Increíble. ¿Pero qué? Sí. Justo lo que pensaba. ¿Racer? ¿Ros? Bueno, no, está bien. Creo que estaremos bien. ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? No lo sé. Nada de esto tiene sentido. Sí que lo tiene. Los hoxalados tienen dando vueltas. Creo que tienes razón. Fantástico. No, escúchame. Ganesh es el símbolo de él. Alevidu. Y Shiba era el símbolo de... Belur. Que era la antigua. La antigua capital. Exacto. Y siempre construyó esta ciudad espectacular como objeto maravilloso para los persas. Para que olvidaran la antigua capital. Toda la ciudad era un señor. Y se dejaron que la saciaran para proteger a Belur. Y su tesoro. Me atrevería a decir que el colmillo nunca estuvo aquí. ¿Dónde está el lado? Larza. Está claro que esto no tenía que pasar. Se suelta. ¡Berbera! ¡El rabio! ¡Berbera! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va el momento Charlie ¡Está bien! ¡Vamos! No me gusta ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¿Cómo es que seguimos vidas? ¡Oh! ¡Avento! ¡Y algo de suerte! ¡Oye! ¡Bien hecho, Sofía! ¡Bien hecho! ¡Por favor! ¡Qué coño! ¡Me siento vergüenza! ¡No lo mismo! Corrígeme si me equivoco, pero... ¿Aquí no había una catarrata enorme? ¡Vale! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Oh! 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 ¡No hemos hecho nosotras! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! Técnicamente seré yo! ¡Oh! 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 Lo siento, siento, es muy bien, yo creo. Ahí te lo siento si te toco, no sé. Gracias. Los dos sabrías, ¿eh? Y también era un cazón de castellos. Vale, chavales, lo vamos a dejar aquí, así que ya sabéis, suscribiros, comentadme y nos vemos en el siguiente capítulo.